Hola, esta es mi obra, está a la venta, aquí estamos, como les decía, domingo a domingo. Esta es con el tema de Noche de Muertos, Morelia, Michoacán, en el Jardín de las Rosas. Esta es parte también, esta es técnica de acuarela, esta es acuarela enmarcada, no enmarcada. Esta es de otro autor. Hola, esta es mi obra, así es Morelia, Michoacán. Hola, esta es mi obra, Michoacán, en el Jardín de las Rosas. Bajo el cielo, no morena caminar, no enmarcada, no enmarcada, no enmarcada, no enmarcada, no enmarcada. Hola, esta es mi obra, Michoacán, en el Jardín de las Rosas. ¿Qué es mi obra, Michoacán? 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 ¿Qué es mi obra, Michoacán?